Ok, pues bienvenidos, bienvenidos a otro podcast, y este día tengo como invitado a un buen amigo, a un cuate que conocí, por medio de Sergio Mejorado, porque realmente así fue, Macario Brujo, un referente en la comedia ahora, en la actualidad, una comedia sin censura. Muchísimas gracias que me invitaste, señor Ramos, y fíjate qué bonito que dé una amistad a algo malo, algo bueno, campeón, exactamente. No, sí, yo lo pienso así, hay un tipo de hongo alucinógeno que crece en la caca de la vaca, entonces finalmente algo como la caca de la vaca puede dar algo bonito, que es un buen hongo alucinógeno, algo así, digamos que este es el hongo alucinógeno. Este es el hongo alucinógeno que nació de la mierda que nos presentó. Sí, que es el señor Sergio Mejorado. Que yo creo que no es como caca de vaca, porque la caca de vaca todavía es medio, no tan gedionda como el señor Mejorado. Macario, ¿por qué Macario Brujo? ¿Por qué Brujo, güey? Este, cuando empecé a hacer esto, primero el nombre que agarré fue Macario, ¿viste la película de Macario? De López Tarso, claro. De López Tarso, sí, claro, claro. Ah, ¿no es tu nombre real Macario? No, yo en realidad me llamo Héctor Carlos Fernández Guerrero. ¿Qué chingados de dónde tú eres Macario, cabrón? Te querías comer un pinche pollo tú solo, güey. Eso era la película. Macario era un cabrón que se quería tragar un pinche pollo solo, no le quería dar a nadie, ¿no? Sí, y se le presentan Dios, la muerte, el diablo, sí, y a la muerte. Y esa película me marcaba mucho, cabrón, yo la veía de niño. Y no te sé decir que me viajaba esa película, pero me movía como las entrañas muy cabrón. Y ese nombre me gustó siempre, Macario, se me hace un nombre como mexicano, fuerte, no se te olvidan. Entonces cuando empiezo a hacer stand-up, llegan y me dicen esto textualmente. Me decían, aquí no se puede cambiar de nombre, ni usar props, ni contar chistes. Y a la banda que se me acercó amablemente, cabrón, les dije, de una vez, porfa, díganme, todas las reglas del stand-up, todas, porque todas me las voy a pasar por el culo. Siempre tan disciplinado este cabrón. Pues es que, campeón, yo venía de ser muy buleado en la escuela, y ya sabes que cuando llegas a un ambiente nuevo y te empiezan a picudear, si te dejas te agarran de pendejo. Sí, a cualquier edad, ¿eh? A cualquier edad, exacto. Entonces yo dije, no, ahorita yo me dejo y me van a agarrar a su pendejo, y no, ya no estamos en eso. Y agarro el nombre Macario, pero pues mis compañeritos tenían apellido, porque se llaman como se llaman estos presentantes. No, que Juan José Cobarrubias, que Paco Maya, la chingada. Entonces al Macario le faltaba un apellido. Y hay un grupo que se llama Brujería, que tocan como death metal raro, y el vocalista se pone Juan Brujo como apellido. Y el juego Brujo como apellido me gustó un chingo, entonces dije, vengase Brujo para acá, quiero ser pariente de Juan Brujo. Eso chingón. ¿Y tú empiezas en dónde, en la Ciudad de México? En el famoso y legendario Beer Hall, Ciudad de México. Pues en el Open Mic, en ese tiempo en el Beer Hall solo había Open Mic, no había shows de comedia, solo había los miércoles para Open Mic, y los fines de semana tocaban grupos de rock. Entonces iba yo los miércoles al Open Mic, y pues era la misma generación, empecé con Paquito Mayak, aunque fuimos el mismito día, empezamos los dos, y ya de ahí le seguimos dando. Tú tienes ya un buen rato en la comedia, has viajado por todo el país. ¿Cómo fue eso de un cuate que va a un Open Mic un miércoles a un show que ya le ha dado la vuelta al país, que va a muchos estados, que ya tienes un chingo de gente conocida en todo el país? ¿Cómo se dio esto? Yo creo que ha tenido como tiempos altos y baches. El primer show que me aventé, yo venía ya de haber hecho muchos intentos en teatro, en la música, había tenido yo un grupo de rock durante muchos años, estuve haciendo teatro, cabaret y demás, y cuando empecé con el stand-up me puse una sentencia de muerte. Dije, yo a huevo quiero estar en el show business de toda la vida. Como músico, como lo que sea. Sí, y ya había fracasado como músico, ya había fracasado como actor, ya había fracasado en muchos rubros, y en el stand-up dije, cabrón, o agarro el tren, es mi último intento en el show business. Si no lo logro como stand-up, ya no me vuelvo a subir a un puto escenario, nunca en mi vida ya renuncio a eso. Y creo que parte de la adrenalina, de decir, este es mi tren de salida, me discipliné un chingo, y no faltaba yo a ningún micrófono abierto, lo que me dijeran de, hay un show, esto es textual, va a abrir tal persona en la central de Abastos, un lugar para vender pollo, y en la inauguración quiere comedia. Vámonos. Gratis. Gratis. Despedidas de soltera, lugares fresas, restaurantes donde la gente no me estaba pelando, y era vete a hacer comedia. Lo que me dijeran, cada uno nos poníamos retos, por ejemplo, estamos en el Oxxo, fila del Oxxo, a reír a esta gente. En el table así, de mesa de buchones, a reír a la gente. Era tanta el hambre de escenario, de yo quiero que me conozcan, yo quiero que me miren. Cuando de repente se empieza a dar de acierto, de ahora que ya estás en un showcito, ya estás, el primer show fue a Acapulco, en este, ¿cómo se llama el hotel donde hay comedia? Que es de toda la vida, el de Acapulco, siempre se me olvida esto. No sé, no he ido. Puta, bueno, fue el primer showcito ya como de a de veras, fue en Acapulco, en el hotel tal. Llego a Acapulco, y me reciben, y camionetita, y hotelito, y la chingada, te voy a decir que sentí ese día. Pavor. Sí, claro, eso me queda lógico, me queda muy claro que se siente eso. Y procuré que no me gustara, porque dije, si esto me gusta, y no lo vuelvo a vivir, me voy a frustrar muy culero, cabrón. cuando ya se empieza a volver parte de la vida, decir, ok, sí lo sigo viviendo, ya es mi diario vivir, entró como la negociación, de decir, ya agradece, y ya no estés mamando, porque entraba el ego, de decir, ya lo vivo, ahora quiero más, quiero el bar más lleno, quiero la ciudad más chingona, la no sé qué. Para mí, muy mala suerte, cuando ya empiezo, buena suerte, mala suerte, cuando ya empiezo a tulear machinfo en compañía de Franco, Franco me jala, empiezo a abrir los chups, y empiezo a probar ya las mieles en forma, pero tienes la referencia de mieles muy grandes, ¿sabes? Y entonces, cuando pruebo mis propias mieles, que dices, puta, estás con Franco, me toca abrirle en un auditorio nacional, que dices, estás en el auditorio nacional, con las mieles de Franco, pero mis mieles, por ejemplo, era un show mío en el Virjol, que era el barecito de Estados Unidos, como en esta comparación de, chale, no mames, mi showcito del Virjol, versus estar en el auditorio nacional, y de ahí me regañé a mí mismo, decir, chinga tu madre, y no seas malagresijo de tu puta madre, bendito Dios, tu pinche showcito en el Virjol, con tus 50 personas, esto era el sueño, ya agradecelo. Sí, sí, mira, a mí, a mí me queda muy claro, que cuando uno inicia en esto, a lo mejor, al principio tienes muchas expectativas, y la vida te las va, te va poniendo los pies en la tierra, y dices, bueno, güey, chinga, él lo logró, a lo mejor yo no, pero cuando ya, ya entiendes que, si las mieles de 50 personas, a ti te dan la misma felicidad, que a Franco los 10 mil, ya chingaste, sí, porque tú estás, haciendo tu sueño, lo demás significa dinero, sí, los 50 personas, obviamente no te van a dar lo mismo que 10 mil, pero las buenas vibras de 50 personas, el aplauso, el que te diga, no mames, güey, me cagué de risa, eso vale igual, 50 que 10 mil, vale lo mismo, dinero no, pero lo que se siente es a toda madre, güey, no, y si tú vas, si tú vas por una satisfacción personal, ya, ya, ya chingaste, güey. en tu tierra, en Torreón, campeón, voy a dar show a Torreón, y había, era un barecito chiquito, había 30 personas, en el 3 de agosto, y se me acerca un chavo, oye, estoy haciendo primeros pininos, ¿te puedo hacer una entrevista? y voy a darle 20 campeón, y me hace una entrevista, y abrió con esta pregunta, me dice, ¿qué se siente, después de estarle abriendo a Franco Escamilla, a miles de personas, venir a dar un showcito para 30? con esa pregunta abrió, le dije, te quiero decir dos cosas, no disculpa a nombre de toda la comunidad lagunera, acabo por esa pregunta tan pendeja, y lo primero que te quiero decir, eres el peor reportero de la historia de la humanidad, porque me acabas de caer en los huevos, le dije, pero te voy a decir qué se siente, le dije, imagínate que te invitan a un buffet muy cabrón, te invitan al buffet más sabroso del mundo, pero te lo está pagando alguien más, o tú con tu esfuerzo, le chingas, y llegas al Oxxo, y te compras un hot dog del Oxxo, con un chingo de esfuerzo, dije honestamente, el puto hot dog del Oxxo, sabe más sabroso, porque te lo ganaste con tu esfuerzo, no con el esfuerzo del otro que te lo invitó el buffet. Digo, guardar las proporciones, y reconociendo el talento, y la visión de negocio que tiene Franco, el ir a Torreón, cuando nunca habías ido, y meter 30 personas con boleto pagado, que te estén esperando para ver tu show, es un logro chingón, el ir a Torreón o a cualquier lado, donde la gente te espera para comprar un boleto, irse a reír, y pagar, no sé, algo que a lo mejor pudo servir, para darle comer a su familia ese día, pues qué chingón, es un logro a toda madre, y qué bueno que tú lo veas así, o sea, no es lo mismo un hot dog del Oxxo, comprado con tu esfuerzo, que un banquete invitado, ¿no? Sí, y te sabe bien rico tu hot dog, porque dices, para este le chingué yo, lo otro era, no fue la chinga que yo me aventé, o sea, Franco me invitó a su fiesta, a su banquete, y me invitó muchos años, pero era su banquete, cuando lleguen los públicos más grandes, porque van a llegar, porque eres un cabrón talentoso, tú ya vas a tener, ya no vas a decir, puta güey, 500 personas, tengo los huevos acá, no, porque ya lo viviste güey, es una ventaja que están teniendo, la gente que Franco invita, como tú, como Sergio Mejorado, como La Mole, como Paco, o sea, la gente que ha vivido, el dar un show para muchas personas, que cuando ustedes lo van logrando, porque lo van a ir logrando, ya no les va a sorprender güey, ya no vas a decir, cabrón, pinche pánico escénico, ya no, porque ya lo vivieron, y lo vivieron, con una responsabilidad limitada, porque total, si la cagas, no hay pedo, van a ver a Franco, o sea. Claro, y la escuela, sí, la escuela que da es muy diferente, tienes toda la razón del mundo, y escuela de todo tipo, porque al principio, cuando me tocó, uriar con Franco, en las primeras, no eran los auditorios, nacionales, ya eran lugares grandes, pero por ejemplo, eran salones en Michoacán, salones para 500 personas, con. Que son un chingo, güey. Son un chingo, son un chingo, pero digamos que de repente, había como situaciones técnicas, que ir brincando, ¿no? En Cuautla, una vez fuimos a un bar, que estaba cayendo una tormenta espantosa, y había una cantidad de goteras, dentro del bar, cabrón, dices, vas teniendo callo, me toca apenas ir a Aguascalientes, a un show, fueran 200 personas, que aunque, pues ya era show mío, con 200 gente, gracias a Dios, que es lo que dices, pasar de 30, es decir, ya vinieron 200 Aguascalientes, estás de poca madre. De 30 a 200, es un chingo, los dobles son 60, güey. Es un chingo, dices, chido, ya las. A huevo, güey. Y con muchas dificultades técnicas, que dices, gracias a Dios, ya las viví, ya traigo el conocimiento, de cuando pasó esto, y esto, y esto en las giras, y vamos a solucionar estos pedos. Y con una responsabilidad limitada, porque no era tu pedo, güey. Exacto, le vas aprendiendo. No, no, yo creo que, eres un cabrón muy talentoso, tu tipo de comedia, es una comedia muy abierta, muy, muy sin censura. ¿Nunca has tenido pedos con alguien que te diga, oye, cabrón, ¿cómo dices esto? Así te la pongo, traigo ahorita la rodilla madreada de este show de Aguascalientes que fue hace tres días. ¿Qué pasó, güey? Te cuento rápidamente la historia. Dentro de las dificultades técnicas, la carpa donde estaba el show, alargaron, era como muy, en vez de estar, digamos, proporcionado, era como un, un alargamiento, los últimos estaban muy lejos y el escenario estaba muy bajito. Entonces, lo que hice fue agarrarme una silla y me trepo a la silla y desde la silla estoy, bam, y tengo una mesa acá de cagahuevos machín, borrachos hasta, y un güey ya violentote, no sé qué chiste dijo y me, me violentea ya feo. Dije, vamos a hacer esto porque tú y yo ya nos caemos gordos, cabrón, ya nos cagamos la madre, vamos a dejarlo a la democracia, uno de los dos se va a ir y de caballeros asumimos, lo dejamos al aplauso de la raza, ¿no? Y el que pierda se va, pero como caballeros a chingar a su madre, raza, aplausos para que me vaya yo y obviamente la mesa de estos, aplausos para que se vaya este hijo de su puta madre, pues los demás, de caballeros, llégale, cabrón, no se iba y no se iba, de repente el público empieza a gritarle, cabrón, ya vete a la verga, y de una mesa de acá ya amenazarlo al borrachito porque seguía chingado y una mesa de acá dijo, ya es tu hijo de tu puta madre, ya lléganle porque va a haber madrazos, se para su mesa, se van, sigo el show y regresa la esposa de este cabrón y me jala la silla y ahí te voy para abajo y cae el pie izquierdo chueco y traigo la rodilla toda madreada de que vivía atentado terrorista en el show, cabrón. Oye, y la esposa de él, después de ese pinche comportamiento, ¿cómo le fue, güey? Con la raza, ¿no? Se fue en chinga, nada pendeja, me tiró y se fue corriendo, cabrón. Qué huevos, güey. Sí, digo, está bien cabrón, pero bueno, ese fue un borracho que te estaba cargando el palo, yo digo, de cómo tu lenguaje es muy explícito, no ha habido alguien con una señora que te, qué bárbaro señor, ya ni, ay, qué puta persinadísima, sí, ¿cómo es posible que usted hable de eso? Te digo porque es fuerte tu lenguaje, ¿no? Sí, sí, sí lo vivo tiro por viaje, digamos que pues sí me he tenido que acostumbrar de eso. Nada más para hacer un pequeño paréntesis porque el invitado es él y el que tiene que hablar es él. En una grabación que hicimos con Sergio Mejorado, el señor se, me pregunta que si yo le lamería, eso fue la pregunta con la que el señor me recibe, que si yo le lamería el culo a Lucerito, con caca, con caca, sí, sí, perdón, se me olvidó algo importantísimo, sí, eso, más bien eso es lo importante, sí, sí, lo otro bueno, pero con caca, con tal de tener relaciones sexuales con ella, así de apertura, así fue el, el, dije, ah cabrón, o sea, así es tu show, sí, así es tu show. Cállate, esta ayer estuvimos en Monclova, en un salón, y había chavos, estaban la banda como que nos siguen, pero había mucha gente grande. Mayor, como de mi edad, 60, por ahí. Más para arriba, de 70, y córrele cabrón, y había una señora que se vea muy viejita, entonces dije, de aquí tiene que romperse, porque había mucha gente mayor, y me pasa muy seguido lo que dices, empiezo a decirle a la raza, ¿saben qué onda? Acabando el show, ya nos valió madres el coronavirus, esto va a acabar en una orgía. Me bajo el escenario con el micrófono inalámbrico, y me le acercó a la viejita, venía con su familia, y le digo, señora, había estado usted en una orgía antes, y la familia dijo, qué pedo, y dice la señora, no, qué honor que esté por primera vez en una orgía con nosotros, señora, muchas gracias. Y como que ahí empiezo a cotorrear y empiezo a agarrar la onda, y le digo, señora, ¿con cuántas personas ha tenido usted relaciones sexuales al mismo tiempo? ¡No! ¡No! Y va diciendo la señora con 10, ¡uh! dio juego para todo el show, hermoso. Qué chingosa la señora. Se vio bien chida. Porque a lo mejor fueron 20, pero se vio leve, se fue, se vio leve porque estaba su familia. Se veía con melona. Con melona, la señora se veía que fue tremenda en la juventud. Y a la hora que va diciendo con 10, te voy a contar otra bien bonita, en otro show, tenía una viejita así, cerquita, pero viejita, 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 y todo el tiempo le estoy diciendo, señora, acabando el show, me la voy a coger a usted y tal, tal, tal. Qué chulada, güey, no mames, voy a llevar a mi mamá, güey. No, mi mamá ya se murió. ¿Y luego? Se acaba el show y se me acerca la señora y me empieza a ablandir el bastón en esta, así, y me dice, donde no cumplas, culero. Es que luego que no esperas, agarra la onda más chido, la neta, eso es hermoso, cabrón. Sí, sí, fíjate, hasta dónde llega este cabrón que me dice, oye, una viejita que le dije, acabando el show, me la voy a coger y le digo yo, le voy a llevar a mi mamá y digo, no, te creas, mi mamá ya está muerta y el cabrón dice, así mero, oye, güey, pinche, me vería yo mal, amigo, me la estás ofreciendo, me la estás poniendo, ya muerta, viva, no de menos, cabrón, pues qué chingas. Además, pues quiero quedar bien contigo, eres una institución en la comida, ni modo que no me coja tu madre muerta, cabrón, pues sería como, oye, te la están ofreciendo. es que sabes qué, se me había hecho muy gacho que nomás es la de Sergio. Que mira, que ese es un esfuerzo, coger. ¿Cuál es la de la silla? ¿Cuál es la silla de ruedas, bijón? ¿La dueña del bar estaba en silla de ruedas? ¿Y luego? Cabrón, porque además estaba en silla de ruedas por algo horrible, creo que la balasearon, estuvo en una balacera que de silla de ruedas, es el lugar, es la dueña del bar, le digo, acabando el show, cabrón, me la voy a coger a usted en la silla de ruedas, que le empecé así, me voy a sentar yo en la silla de ruedas, me la voy a sentar encima y cogiendo, vámonos hasta Cuernavaca en la pichicera. Luego la se vio bien contenta echando desmadre, cabrón. Sí, güey. ¿Cuándo te la cogiste o por qué le dijiste? Es que me dijo, es que luego a la gente le da pena porque los balazos, digo, no, a mí me excitan, a ver tu cicatriz. Ay, hijo de la chica. Te voy a decir que me liberó mucho la cabeza. Ahí te va. Una vez en el Virgo le hicimos un evento para un lugar que es una fundación que se llama Fundación para Niños con Enfermedades Terminales y tienen un hospital y todos los que están ahí, va, y entonces estamos recaudando lana y llegan los directores y le dije, te voy a decir algo al Chile, voy a estarlos cabuleando e iba a niños y dije, me voy a estar burlando de tus niños, cabrón, al Chile y de huevos. De los niños con enfermedades terminales. De los niños con enfermedades terminales. tú no tienes un puto límite de esto, no me voy a burlar. No, viejo. Ok. No, no hay límite. Pero ahí te va la respuesta. Me dijo el director, te reto, hijo de la chingada, a que les digas algo peor de lo que se dicen entre ellos. Me dice, date recio, cabrón. Entre ellos se chingan bonito y te reto a que los alcances. Es lógico, o sea, haces una amistad y hablas de todo, ¿no? Y te tiras con todo. Te tiras con todo. Eso me, como que me alivianó mucho la choma. ¿Y si tuviste los huevos de decirle algo a los niños? Pues estaban ahí. Porque el de decir, sí te voy a decir y verlos y saber que tienen una enfermedad terminal, de eso a pensar. Ahorita que los vean les voy a decir, allá vivirlo es otro pedo, ¿no? Me llamó mucho la atención que el hospital afuera trae el nombre. Sí, porque adentro qué chingados quién lo va a leer. Es una pendejada que la... O sea, si tú vas a llevar a un niño a enfermedad terminal, ¿dónde es? No sé, métete a todos los lugares a ver cuál dice adentro que eso es una pendejada, güey. Claro que tiene que estar afuera la puta letra, güey. Pero que así se llamaba, cabrón. ¿Qué chingados? Chingama, esto está muy pendejo eso, güey. ¿Cuál es el hospital? No sé, lo métete a esos cuatro adentro, debe decir. Para que no pierdas tiempo, manda a tu hermano a aquel, yo voy a este y el que encuentre le habla y ya no se traen al pinche niño aquí. No mames. Güey, es que lo que me llamaba mucho la atención es que tú eres niño, güey, y te vamos a llevar al hospital y a la hora que entras ves que, o sea, te estás enterando que te vas a morir, ¿no? Y entonces yo les decía, muchachos, ¿qué pedo cuando los llevaron al hospital con enfermedades terminales que les dijeron, oye, te vamos a llevar a Disneylandia y a la hora que vas llegando. Niños con enfermedades terminales, qué forma tan culera de enterarse que se iban a morir, ¿no? Ese, por ahí iba la cábula con los chavos, güey, pero tú ahorita traías un mejor chiste que el mío por mucho. Oye, y los niños, este, a lo que dicen, te vas a morir, ellos te contestan, también tú, culero, ¿no? Me dijo también el director, aguanta vara, chingalos, pero aguantas, ¿no? Pues sí, es de dar y recibir, no, luego me tocó carrilla, ¿no? Pues sí, dices, cabrón, pues estos ya no traen nada que perder, los hijos de la chingada, cabrón. Qué huevos de jicuelas. Qué chiste, ni modo que te amenace con matarte. Eres una pinche. Perdón, perdón a la gente que está le... Chinga madre, ve lo que me haces así, yo no hago ese pinche tipo de chistes, pero este cabrón te va envolviendo y al rato ya estás en su pinche madreada. ¿Qué nos queda, cabrón? La neta, vamos a ser sinceros, Rogelio, güey, vivimos en México, vivimos en un puto país de mierda, donde no hay seguridad ni verga. ¿Qué otra salida tenemos más que burlarnos de las cosas tan ojetas, cabrón? Porque no hay para dónde huir, no hay quien te vaya a cuidar, ¿no? O sea, vivimos... Es cierto. Vivimos situaciones muy hijas de su pinche madre, ¿no? Y esto que decimos es que el mexicano se ríe de la muerte, la neta, somos medio doble moral y doble cara, pero yo soy de la idea que sí nos queda más que neta, vamos a rirnos de la muerte. Yo creo que somos doble cara y doble moral, pero no todos, creo que hay a quien nos gusta el humor negro y hasta que se burlen de ti mismo o de tu familia porque así estás acostumbrado y hay gente que no le gusta ni... Bueno, no le puedes decir ni la verdad porque si se la dices en un tono que le pareció ofensivo se va a ofender. Me llama la atención, por ejemplo, en un evento en Tijuana empieza el chiste de que las putas de Tijuana y tal, tal, tal y de repente se empieza a tensar el ambiente, ¿no? Y alguien me hace en la mesa como no se habla aquí de... Y ahí sí digo no sean hijos de puta, no mames que en Tijuana no se habla de putas, ¿no? Y me dijo no, es que no nos gusta que afuera nos vean como que aquí y le dije, ¿sabes qué? Pues son unos pendejos porque debían sentirse orgullosos, tienen las mejores putas de la república, presúmanla idiotas, no mames, cabrón, está bien verga. Fíjate cómo les fuiste a abrir los ojos a una atracción turística que no han visto, cabrón. Pues es que la autonera, cabrón. El pinche secretario de cultura y de turismo del estado de Baja California, cabrón. Son unos pendejos, Bonilla, aquí está el cabrón que te va a llevar gente, chingada madre. Carnal, en Tijuana es turismo, prostitución del planeta Tierra. No. A huevo, Recibe de todos lados, cabrón, enorgullécete, ¿por qué lo vas a esconder? En las películas gringas casi siempre mencionan de que, oh, que fui a Tijuana y que en el table y que la que se metía con un burro y que la chingada. Ajá. Hay una leyenda urbana que yo nunca vi eso, güey, ¿sí? En Tijuana, porque aquí en Monterrey sabemos quién sí, con el burro. Digo, tú y yo sabemos, pero en Tijuana nunca vi eso. Si estás diciendo, yo lo supe como chisme, no estoy seguro, como de la mamá de chico. No, 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 no. Porque yo lo que supe, cabrón, es que el burro se suicidó. Que dijo, si me tengo que seguir cogiendo esa puta cosa, cabrón. Se ahorcó con el chile el burro, cabrón, por el asco, güey. Pero continuamos con el de Tijuana. Yo supe eso y me dio mucha pena poner el burro, pero bueno, vamos a... ¿Por qué era chido el burro? ¿Por qué le haces eso, cabrón? No manches, güey. No, hay gente que no le gustan los animales, de plano, y le vale madre que se mueran. Está bien que le tengas odio a la vida, güey. Pero poner a la mamá de Sergio no te pasa nada. No, 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 vamos a cambiar de mamá de alguien más. Va, va, va. La de Franco. No, no. ¡Oh! Ay, cabrón, güey. Así más o menos va el show del señor que se ha presentado ya en un chingo de lugares, como lo dijo él, muy grandes, abriendo el show de Franco Escamilla y en bares más pequeños con su show. Tú eres parte de la Diablo Squad. hacen viaje y presentan su show La Diablo Squad que es el equipo que formó para abrir su show Franco Escamilla. A ver, ojo, no les enseñó Comedia Franco Escamilla de que aquí son mis muchachos. Ellos ya eran comediantes cuando Franco los invita a abrir, que yo sí quiero aclararlo eso, porque son los alumnos de Franco. No, a lo mejor son alumnos del colmillo que trae Franco, pero ustedes ya eran comediantes, todos. Sergio tenía más años de comediante que el mismo Franco cuando lo invita y tú, la mole, o sea, todos son comediantes ya que en sus comunidades son reconocidos como comediantes y Franco los invita a abrir su show. Pero ustedes tienen un show personal. Se ha ido como moviendo de distintas formas, cada uno tenemos nuestro propio show y ahorita con quien estoy haciendo equipo dupla a muerte es con el señor Sergio Mejorado. Hicimos una dupla ahí muy especial. O sea, pero también yo en alguna ocasión me encontré en México, en la Ciudad de México, a Sergio Mejorado y a la mole. O sea, la gente que le abre el show a Franco Escamilla se juntan y hacen, ¿cómo se llama? La mesa reñoña. La mesa reñoña, ajá. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los integrantes? Pues a grandes rasgos La Mole y Checo son los de Cajón. Sí. Antes estaba Poncho de Anda entre los de Cajón pero pues ahí ya no es parte de la banda. También está Paquito Maya dentro de los de Cajón pero ya no es parte de la banda. Pero entonces digamos que somos como varios itinentes, de repente salimos, no salimos tal. Los de Cajón, Cajón, Cajón son Franco, Checo y La Mole. Ok. ¿Y a ti te invita quién? ¿Checo te invita? Checo, pues mira, invitar es palabra muy grande, me pide. Conoces a Checo, Checo no invita nunca, cabrón. Checo es como lo decimos. Ni un puto refresco. No hay forma, cabrón, nada. ¿Cómo el señor, el señor Ramos tuvo que invitarle a toda la producción que tiene? Tanta pena ver los cabrones babeando con todo débil y les dije, no se traigan. Y luego les dije, traigan algo de comer y aquel con su espléndido que sí, tráiganles una pizza. No hombre, chingada madre. Hasta dijeron, no cabrón, pizza ni cuando estaba jodido dijeron ellos. Pero además de ahí lo pendejearon, cabrón. Con justa razón. Con justa razón. Claro. Que dices, no mames, güey, no hubo ni el menor respeto que también uno conoce al Checo y dices, pues nadie te podía tener respeto al chile, no mames. No, aparte ustedes jóvenes, pues ya si ya saben, ¿es la primera vez que grababan con Checo? No. Pues si ya saben, vénganse comidos cabrón, pues si ya saben cómo los va a tratar este cabrón, ¿verdad? Sí, también que no manpiches esperazas. No mames, cabrón. Hombre, chinga, pues hombres, ya sabes cómo está el pedo. Es como el burro esperando, ya me van a cambiar de vieja, ahora sí, güey, y volvías, pues no seas, no seas pendejo burro, ¿quién más se va a dejar coger por ti, cabrón? Pues no mames, yo veo tu show, he visto tu trabajo en redes sociales, estás muy cabrón, güey, tú tienes, tú vives en la Ciudad de México. Ya no, nos fuimos a vivir a León por mis bebecitas, porque se me enfermaron mucho. A eso voy. Tienes tu familia, tienes tu esposa, tus hijos, y tú viajas de México, bueno, ahora de León aquí a Monterrey, viajas a Tijuana, has hecho show en Torreón, en gran parte, nunca te acompaña, tu esposa ha asistido a un show en donde hables tanta chingadera. Ha ido a varios y le toca y ha habido veces que se me encabrona. ¿Por qué? Porque ella se expone a que cuando tú vayas y le tiras mierda a Checo o a cualquiera, te la reviren y le toque de refilón a ella, güey. Y le ha tocado Recio en Rose y demás, le ha tocado a Jessica Machín y con tu servidor así de que estoy con alguien, una chava X y le estoy diciendo pásame tu teléfono acabando el show, o sea, con la viejita ponle que no se quedó, pero una chava joven decir pásame tu teléfono acabando el show vamos a coger tú y yo y si se me enoja. A ver, ¿en qué cámara estoy? Acá. Es muy injusto que te enojes porque se vaya a coger a una chava y no te enojes porque se vaya a coger a una viejita porque la infidelidad es lo mismo con una viejita que con una chava, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Son cingaderas que se están en jucos. ¿Cómo se llama tu esposa? Jessica, habla con ella, habla con Jessica. Si el señor se coge una viejita, cógetela. Ahí no hay pedo porque está arrugada y no me hace competencia. ¿Qué tal que la viejita le hace un pinche jalezón que diga, puta Jessica, no te vuelvo a ver? Piensa en el riesgo que corres, mija, chingada madre. Que además es como falta de conocimiento de lo que a un hombre le gustan, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que recibes una mamada sin dientes, dices, no veo llegar la hora de que mi esposa pierda los dientes para volver a vivir ese momento. Fíjate que yo pensé, yo viví lo mismo y de la desesperación le puse un putazo, le tomé los cuatro. Y ahora vieras qué feliz soy, güey. Te lo entiendo perfecto, campo, porque dices, no tengo ya la paciencia, claro. No, no, y ni el tiempo, güey. O sea, tú como quieras, pero yo digo, puta, qué tanto, el tiempo me queda a mí. Y en cuanto vi que algún día, no sé por qué motivo, esto se levantó, raro, y le puse un putazo, dije, aquí mero, güey. Yo te voy a decir por qué no lo he hecho. Porque no sé pegar, cabrón. Y digo, a lo mejor le pego en la nariz y le rompo la nariz en vez de tirarle los dientes. Te voy a dar una técnica, mira, yo lo hice estando ella dormida. Ok. Ajá. Y estando ella dormida, y con un martillo, güey, le puse una protección en la nariz. Mira, vamos a simular que la boca es aquí, el micrófono y la nariz. Le puse aquí en la nariz y fue en el mero cico. O es uno solo, es un seco, un seco, martillo seco. No tampoco vas a estar clara. Pues se despierta y se saca de pedo. No, sí se va a despertar porque el putazo va a estar a toda madre. Ajá. Y el problema es que pues casi siempre se andan atragantando con los dientes. Y tú le dices para que te vayas a acostar. Al atragantamiento. Al atragantamiento. Al atragantamiento. Chinga, ve nomás hasta dónde. Yo nunca hablo de esta chingadera ni en mi show ni en ningún lado. Ay, cabrón. Pero es sabroso esto de pegarle a las mujeres. no, 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 no. Es sabroso el cotorreo, cabrón. Sí, mira, yo creo que en la comedia como tal se vale de todo. La gente que no tiene sentido del humor, pues digo, yo entiendo que hay gente que se siente por los comentarios que uno hace, pues no nos vean o no vayan al show y se quitan de problemas. Es como si yo digo, oye, a mí me caga que, no sé güey, que un pastor de tal religión diga esto y que le diga tal cosa a la gente, pues no voy a su templo, no voy a su iglesia. ¿Por qué la gente que no le gusta la comedia, que no tiene sentido el humor, que se siente buleada, va a un show cómico para luego subir a redes sociales? Fui a ver este show asqueroso, qué bárbaro, ya no hay moral. Puta güey, la comedia está a punto de que se la lleve la chingada entonces. Te voy a decir, yo tengo una teoría ahí porque dijo cómo se batalla con eso e incluso con mismos compañeros y compañeras comediantes censurando. Hubo un movimiento, cabrón, en el estando mexicano que los chistes misóginos hacían apología del machismo y que si nosotros nos burlamos de la violación, de los golpes de él, tal, 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 vamos a hacer que los hombres golpeen, violen, etcétera. ¿Va? Yo me lo que sentí es, entiendo la indignación, entiendo el encabronamiento, pero como no tienes los huevos de ir con los que de verdad lo están haciendo porque puedes acabar muerta, tu puto coraje lo estás aventando con alguien que no te va a matar, cabrón, que no te va a violentar, ¿no? Sí, sí estoy de acuerdo, digo, viéndolo, viéndolo así, tienes razón, es como la gente que va y bloquea calles porque no hay agua en su casa y van y bloquean calles, ¿por qué no va así y bloquea la calle del gobernador o del presidente municipal o del senador o del diputado o su chingada madre y ve, afectalo a él, güey, que es el que te está afectando, ¿por qué a la comunidad? Yo sí creo eso. Y que se vale que vas puta, honestamente, no me aviento esos tiros porque ahí ya puedo salir o encarcelado, madreado o desaparecido, va, te lo entiendo, pero entonces no vengas a chingarme acá. Exactamente. Exacto, si no tienes huevos de hacer las cosas donde de veras hay que hacerlas, no hagas nada, no te sientas bien por, ah, ya salvé al puto mundo, no salvaste ni verga, tu pinche mariconada te llevó al lugar donde no te vamos a hacer nada, cabrón. Sí, exacto. Y que las autoridades, que obviamente es un juego para ganar votos, van a no hacer nada si tú destruyes o si una marcha destruye algo porque tampoco se quieren ver el estado represor para que ya no ganen votos y entonces permitan que hagan tanta chingadera, porque es un abuso yo estoy a la propiedad privada y a cosas sean quien sean no estoy hablando de marchas de mujeres de quien sean de maestros de ferrocarrileros de la chingada el grupo de gente que afecta a un tercero o a muchos terceros por una por un beneficio personal en donde pues nadie les va a resolver porque no van a la fuera de la casa del cabrón que es el culpable que son justificaciones absurdas es que nos manifestamos y desmadramos para que no vuelva a suceder donde está tu puta lógica que crees que el pinche violador va a decir a la verga ya me pintaron el ángel de la independencia no voy a tolerar ahora que me pinten la diana cazadora voy a dejar de violar no mames cabrón donde está esa lógica más pendeja cabrón es que en este país hay cosas que de veras yo no entiendo como eso ahora que venía de Reynosa en el carro de Reynosa Tamaulipas hay un retén de una fila enorme que perdiste mucho tiempo y el retén te hace preguntas tan pendejas y tan ilógicas que digo bueno a lo mejor porque yo no soy autoridad y yo no sé si de veras funciona pero te paran y se te quedan viendo así ¿de dónde viene Reynosa señor? ¿dónde va? a Monterrey ¿a qué se dedica? ¿a qué se dedica? yo imagino que en ese momento el sicario se va a poner nervioso a decir soy sicario cabrón mismo que diga eso voy a matar unos culeros a Monterrey me estoy haciendo perder el tiempo porque tengo una chamba voy a matar voy a levantar a cuatro cabrón se va a decir yo me dedico a no sé esas preguntas qué pedo serán tan psicólogos que digan me está mintiendo este hijo dice que es comerciante y realmente es narco qué pedo con esas pinches preguntas mamonas ahora el retén güey tiene una pinche fila de tres kilómetros o sea yo soy sicario narco digo ahí hay un retén pues me regreso no ya ya ni modo ya estoy aquí y deja que me toque y me voy a presionar para que me crea que vendo chicles no mames es una pendejada pero en este país así hay un chingo de cosas que no están lógicas qué es finalmente taparle el ojo al macho como estamos haciendo el operativo mira te voy a pedir que no seas este tienes que ser más inclusivo por qué al macho cabrón por qué le tienen que tapar el ojo al macho que se lo tapen al mache al machete ese pedo también yo estoy de acuerdo que la gente que no sabes que no sabe todavía si es femenina o masculina quieran que le hablen un lenguaje inclusivo yo estoy de acuerdo que cada quien se ha tratado como quiere se ha tratado está bien pero cabrón sería más inclusivo que tuvieran en un restaurante el menú en braille para que los invidentes puedan leer que tuvieran rampas para que la gente que anda en silla de ruedas pudiera subir y dejarse de que por una E al final entonces ya el restaurante es inclusivo no siento que eso cambie mucho o sea en qué chingados va a ayudar y menos que tenga que ver con la entrevista de que como te hiciste comediante menos todavía porque estábamos en que fuiste un open en el beer hall y que ahora ya andas haciendo gira y que tú has hecho estás trabajando también en Estados Unidos si la gente de la comunidad latina ya porque no nomás son mexas la comunidad latina acepta tu comedia así de que la mamá que no sé qué que te cogiste y que si te chupaste el culo y que todo eso lo aceptan mejor que aquí o igual yo creo que la raza algo que me ha alivianado tenemos un programa que se llama sígueme el viaje que es muy tranquilo hablamos temas mucho más filosóficos y como que de dónde chingas van a saber ustedes filosofía cabrones chadambre pinche pinche viaje bien bien pachecos todo eso también eso es pero luego el marihuana se pone a filosofar te da como tiempo de de desglosar de desmenuzar y entonces como que consígueme el viaje lo que pasó fue que mucha raza dijo es mame es un personaje Macario Brujo es un personaje no es que realmente le pegue a la mujer ni viole viejitas que se me hacía muy pendejo como no lo habías entendido desde antes muy estúpido pero bueno no pero bueno está muy como dices tú es comedia y que pendeja que no entiendas que es comedia pero cada quien sus pendejas y como que la banda dijo ok es relajado el pedo y lo que está pasando en Estados Unidos Kaun es que yo siento que la gente que vive en el gabacho madura de otra forma por las mismas exigencias que Estados Unidos les impone la misma putiza para salir adelante Kaun te doy un te platico rápido fuimos a Nueva York y me platicaba un chavo Kaun que llegó de mesero en lo más bajo a Nueva York en un lugar culerísimo donde tenía que lavar platos y se lo estaba llevando la chingada y que aguantó vara porque dijo más abajo que esto solo hay homeless y que a él le tocó ver compañeros que llegaban de México y acabaron viviendo en la calle pidiendo limosna y que él dijo o le chingo o acabo de homeless siento yo que la raza en el gabacho crece de otra forma valora lo mexicano de otra forma pero también valora el esfuerzo por salir adelante para mi gusto es raza que no se quedaron con la realidad culera de México y que hicieron algo arriesgando sus vidas arriesgando putizas metiéndose una chinga muy diferente llegando a una realidad igual de culera al principio o peor peor mucho peor y aguantando vara en esa realidad más caona por decir pero hay camino en algún momento aquí aguanto vara por eso se van exacto y yo de honestidad le tengo mucho amor a la raza cuando yo de joven me intenté ir a vivir el sueño americano no aguanté vara estoy trabajando en el campo en el valle central en California trabajamos en el durazno en la pizca y no aguanté vara y sé la verguisa en carne propia que es entonces les tengo como mucha honra y hemos conectado desde ahí bien padre porque si cuando voy les digo honestamente corazón sí sé y es mucha honra la que le tengo yo te cruzaste de mojado o con visa iba con visa iba como desde la parte fresa iba con visa de turista llegamos al valle central con unas personas de cotija michoacán iba con un amigo que eran sus familiares y órale vamos a trabajar a la pizca del durazno que van a chingarle no aguanté vara cuánto tiempo estuviste ahí tuve trabajando tres semanas trabajando tres días tres días estuve ahí un chingo pero la verdad se levantaban muy temprano váyanse a la chingada con tres semanas estuve para enfermarme para llorar es que el durazno tiene unos pelitos que se llaman ajuate ajuate se llaman te ajuateas y te empiezan a dar unas alergias unos picores la piel se te hace mierda cabrón ahora aparte jodido y delicado este hijo de chingada no mames o sea los pelitos del durazno me sacan como son no mames porque no lo has ahí se ve quien es el fresa no has trabajado el campo en el durazno cabrón ni en ninguna otra fruta no la neta no güey se pone ñero la aguatería con el durazno se pone chida cabrón no no mira güey a mi se me caen las llaves y es un pedo para agacharme a recogerlas te imaginas andar en la pizca solamente que hubiera algo así de arriba como los duraznos por ejemplo que las acá arriba no nunca yo no tengo idea pero si he visto la madriza que se pone la gente del campo no solo allá aquí también y hay algo importante aquí en México hay un chingo de territorio que no está sembrado a lo mejor si hubiera apoyos pues no se tendría aquí la gente para allá si aquí hubiera chance de sembrar y esa gente que a veces chinga al campo allá pudiera ser si el campo aquí si hubiera apoyos y escuchas madres como no seas pendejo ganas en dólares pero gastas en dólares a la larga terminas igual de jodido no es cierto allá mis compañeros campesinos llegaban en camionetas bien vergas dices aquí en México nunca hubiera habido camino para que te hagas una camioneta bien chingona siendo campesino justo toda esta parte que aunque de repente volteas y dices güey si vivimos realidades muy feas siento yo que a veces entra nuestra educación católica de aguante vara cargue su cross viva su infierno cuando se muera ya lo va a recompensar dios allá tú estás de acuerdo que la que la educación religiosa que tenemos en México es un peso es un o sea el decir es que así lo quiere dios y cuando me muera si soy bueno voy a estar en la gloria chingón o sea a mí se me hace eso una manipulación muy de la chingada güey para aguantar una vida que a lo mejor puedes cambiarla te bombardean por todos lados bien fuertes tienes el bombardeo de la religión tienes el bombardeo cultural donde un buen mexicano vamos a pensar el cine de oro el buen mexicano era un Pedro Infante que veía las cosas más infames más espantosas y aguantaba vara estoico porque era pobre pero honrado en algunas películas porque en otras se cogía a todas las viejas las agarraba el cabello así las violentaba para darle un beso les ponía los cuernos a todas era bien pedote todos los hombres querían ser sus amigos todas las viejas querían que se las cogiera y el hombre que no era su amigo él le ganaba los putazos yo cuando era niño yo quería ser Pedro Infante güey ese güey es un chingón todas las viejas quieren con él todos los hombres son sus amigos y los que no son sus amigos se la pelan a él porque es chingón él ese es un pinche macho alfa que ya ahorita sacas a un Pedro Infante en la vida real en una telenovela en una película lo hacen mierda las mujeres si y algunos hombres y creo que no estamos parejos porque yo vi un programa digo es mi opinión verdad vi un programa de Mike Salazar en donde tiene invitadas Ceci Casanova Algazana y Marisol y las tres buleaban a Mike y a ver Mike sácatela y a ver la chingada y te vamos a violar entre las tres y si todo el mundo jajaja sabes que es una broma porque lo sabes claro pero si hubiese sido al revés güey si la conductora hubiera sido mujer y vamos Sergio Mejorado tú y yo y le decimos lo mismo mañana nos hacen mierda en las redes sociales aunque también sepamos que es una broma sobre todo yo porque es imposible que me la coja ni a quien sea y Checo menos cabrón pero eso es por otras cosas no mames puta que no sabía yo platícame que se entere todo Checo vivió creció no no te creas oye pero si no pero tienes toda la razón del mundo no está parejo si las mujeres si te pueden decir chingaderas y nosotros aguantamos vara porque sabemos que es comedia nada menos ayer en el show señora usted celosa si pero de que celosa pinche marido tan feo que tiene mira nomas pinche vato panzón cabrón suponiendo que hubiera una pinche vieja que tuviera ciega o que tuviera gustos tan ojetos como usted usted lo ha visto en calzones hombre que chingado se levanta javi suponiendo que se le atoje pa'l pinche minuto y medio que dura este pinche viejo pero si yo le digo eso al revés puta güey mañana me hacen pedazos y estoy soy noticia nacional güey es cierto y sabes también que entra bien cabrón cuando hay hombres que se ponen como en papel de víctima a decir ok ya nos toca perder porque mucho tiempo fue al revés y porque nuestros abuelos se madreaban a las abuelas dices espérate verga tú no eres tu abuelo cabrón tú por qué vas a pagar si tu abuelo se madreaba a tu abuela ¿no? como ahora nos toca ponernos de apechito como para nivelar que haya una igualdad de que ahora las mujeres se pasen de danza y dices punto número uno estas mujeres no son las que vivieron la violencia y punto número dos nosotros no somos las que las violentamos a aquellas los agresivos exacto los que ejercimos la violencia un día platicaba yo con Sergio Mejorado de un tema similar güey digo oye güey es que si está cabrón que nosotros ahora tengamos que soportar bueno no soportar que nos toque vivir el tema de que a los machistas entre comillas que digo porque el macho violador es inaceptable estoy de acuerdo el macho agresivo es inaceptable pero si tú tienes una imagen de un hombre que es el que el que lleva el proveedor de la casa de muchas cosas que ahora tengas que hacer otro tipo de funciones que no estoy diciendo que sea malo simplemente así cambió el mundo y digo un güey que sale del closet y que se reconoce gay todo el mundo lo felicita pues que chingón una feminista que es feminista exacerbada y que hace y que chingón pero si alguien tiene así de machismo todavía lo hacen pedazos ¿por qué güey? porque yo no digo que golpee que viole no 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 pero que diga oye güey yo quiero ser el cabrón que le abre la puerta con caballerosidad no 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 estoy manca a la chingada güey no sé yo creo que mucho del feminismo se acabaría cuando ellas entiendan que la igualdad no les conviene porque tienen un chingo de cosas que son más a favor de ellas que nuestras como esa que te puse el ejemplo de Mike del programa de Mike fíjate me va cayendo un veinte a ver si te late como que lo que decías de nuestra educación mexicana creo que es muy clavada de víctimas victimarios porque es ahora los hombres van a ser las víctimas y las mujeres vamos a ser los victimarios las victimarios de no somos las feministas ahora somos cazadoras de hombres y de repente traen un rollo de hasta asesina lo que traiga un pito porque tiene pito somos ahora las víctimas y abusados mata a tu padre una vieja que sale enseñando las chichis que por cierto muy feas si porque cuando están bonitas se agradece no que le bajes tú la lusa pero si ella dice ándale mijo y aquí con un pinche letrero mata a tu padre ah cabrón que ahora es vamos a ser las víctimas a ver si esto fíjate lo que me está cayendo desde que somos chiquitos te enseñan que la historia de México como tal se formó en un rollo de víctimas victimarios porque llegaron los españoles a victimizar a la pobre banda indígena que los de aquí eran mayas y que estaban filosofando y el cero y la chica y llegaron estos culeros traen las enfermedades traen espadas traen no sé qué llegaron a victimizarnos que de entrada está de la chingada que digas odiamos a los españoles y a los indígenas porque llegaron aquellos a chingarse nuestro oro y pinches apestosos y pinches no sé qué y cuando ves un indígena pinche indio y pinche mugroso y decimos muchas veces hemos dicho indio con despectivo entonces te odio de acá te odio de acá y es como si nuestra historia forzosamente fuera en un rollo de víctimas y lo vivimos desde chiquitos jugando policías y ladrones sea gobierno victimario pueblo víctima narcotráfico victimario pueblo víctima hombres víctimas mujeres victimarios como que tenemos esta tendencia a nosotros nos toca recibir pito cabrón no muchas gracias a ti y a mí nos toca recibir así nos toca no güey piénsalo como en Estados Unidos esos güey no tienen cultura de víctimas victimarios esos güey llegaron los europeos se cogieron a todos los pinches indígenas a chingar a su madre y aquí solo quedaron victimarios aquí no hay víctimas victimarios los pinches víctimas están en sus pinches reservas y ya los hacemos cabrones millonarios tengan sus putos casinos pero no tengan esta conmiseración y el mexicano está bien dado al pobres de nosotros a ser conmiserados cabrón al es que nuestras putas realidades y lloramos un chingo y sabes cabrón y cargamos la cruz y así nos ganamos el cielo tenemos esa educación bien arraigada y nos cuesta mucho salir y decir ya espérate ya estuvo chido de pobres de nosotros hijo de la chingada después de esta clase de historia y de filosofía que hemos tenido el gusto que nos imparta Macario Brujo que es un experto un líder un líder social tú puedes ser presidente de la república cabrón tú serías presidente de la república que chingada que hueva güey no estás de acuerdo que tienes que estar pendejo velos como entran y como salen no y como están ahorita no esperen a que salga dices quien anhela esa mierda cabrón yo la verdad me da mucha hueva mira todo lo que sea levantarse temprano no por eso me hice comediante yo quería trabajar en la noche al principio pensé ser prostituto pero se me hacía muy culero cobrar por sexo porque también yo lo voy a disfrutar ¿me entiendes? entonces dije bueno pues con comedia que no la disfruto yo y casi siempre ni el público pero por eso si me dio por hacer algo en la noche yo no sirvo para andar trabajando de día güey no 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 a mi el pinche sol pues como se darán cuenta yo casi casi soy albino rubio de ojos azules que la risa esa que fue entonces me da me da mucha hueva andar en el día yo prefiero mil veces la noche mil veces cabrón la noche está chingona para todo güey te la entiendo perfecta y esta chamba que tenemos el privilegio y la suerte de dedicarnos a lo que nos gusta hace poquito platico con un amigo que él no tiene ninguna necesidad de trabajar está jubilado tiene su lana en la bolsa no en la bolsa sino especula con la bolsa y él toda su vida a los 60 años quería haber sido trailero no sé por qué pero a él le gustaba ese pedo y tomó clases para aprender a manejar trailer seis semanas güey y ya hizo un viaje en Estados Unidos manejando el trailer dice güey cuando me dieron mi lana por manejar el trailer decía puta güey estoy haciendo lo que me gusta y me pagan qué triste que a los 60 años sea la primera vez que lo hayas sentido güey porque te aseguro que tú Sergio y yo que nos dedicamos a lo que nos gusta dices puta güey me la pasé chingón la gente se rió me tomaron fotos conmigo bendiciones que me hizo reír y que Dios lo bendiga y que larga vida y que la chingada y aparte te pagan puta güey somos unos pinches afortunados desde el hecho que te dé emoción decir voy a ir a trabajar si es una emoción impresa porque por lo general dices puta que hueva tengo que ir a jalar y que digas ah que chido me toca ir a jalar es una bendición bien grande cambia toda la vida si la verdad si macario te agradezco muchísimo este podcast y este luego me platicas fuera del aire como estuvo lo de Sergio porque se quedó ahí en el tintero pero yo creo que la gente no tiene por qué enterarse de pues de que ya Sergio no verdad es triste porque es un hombre joven afortunadamente ya acaba de tener sus bebés y creo que ya no va a coger nunca más mira gracias a Dios cabrón porque yo no entiendo por qué las mujeres se habrían de castear por qué su señora misma se habría de castear aguantando tener sexo con alguien como Sergio no mames a lo mejor perdió una apuesta una manda se está ganando el cielo porque es católica ya se lo ganó ya se lo ganó ya hay cruces culeras y casarse con el señor mejorado cabrón un saludo un saludo para Sergio mejorado saben perfectamente porque a lo mejor hay gente digo no los que nos ven odian a Sergio odian a Sergio envidiosos como él es joven y ustedes están chileros por favor hombre es broma gracias gracias Macario gracias a la gente que nos ve gracias a a producción cálmate chingón cálmate Televisa gracias a los camarógrafos gracias a la gente del sonido de iluminación y gracias gracias al Crown Plaza por permitirnos sus instalaciones en Crown Plaza Monterrey Crown Plaza Constitución gracias a la gente de ventas que nos hizo favor de facilitarnos el estudio A del Hotel Crown Plaza hay otros estudios este es el A gracias a la mamá de Sergio que a tantos y tantos y tantos y tantos y tantos y tantos y tantos hombres ha atendido cobrando tan poco gracias gracias no mames no mames no mames no mames no mames Gracias por ver el video